Bueno, Anto, bienvenida a Interview, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Primero que nada, gracias. Gracias por venir, gracias por venir a conocer el lugar. La verdad que nosotros recibir, tanto a vos, que sos amigo de la casa, como a otros periodistas que se han sumado, la verdad que para nosotros es muy agradable. A nosotros nos gusta, los rosarinos tienen ese tema con los bares, que les gusta mucho estar en bares, que por ahí en otros lados no tanto, pero esto es un bar diferente porque es un bar de mates y contamos un poco cómo surge la idea de poner un bar que te da un termo y un mate para compartir. Bueno, justamente lo dijiste perfecto, compartir. Es decir, nosotros creemos y en realidad todo empezó en casa, digamos, con justamente esto que se da en el mate, que tiene que ver con una ronda, que tiene que ver con compartir, que tiene que ver con algo que no estamos hoy tan acostumbrados, que es el hecho de respetar el turno de cada uno, sumamente importante, digamos. El mate, la ronda de mate no se rompe nunca, o sea, el que toma siempre va después, se espera, nadie se enoja porque uno se pasa al turno y el simbolismo de compartir es lo que nos llevó a esto. En casa nosotros siempre tenemos una frase con mi marido que cuando vea esto se va a reír, pero nosotros decimos que realmente el mate muchas veces hasta salvó la relación, digamos. ¿Por qué? A muchos creo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque vos te sentás, tenés una discusión, che, vení, sentate y vamos a charlar. Bueno, a ver, tomá un mate, pasa, mate por medio, pasa todo mejor, se comparte. Siempre hay una excusa para tomar un mate, también esto, estamos peleados, pero, che, tomamos un mate, bueno, dale, tomamos un mate. Es como a veces la bandera blanca de reconciliación. Es tal cual, tal cual, es la bandera blanca. Entonces, la verdad que surgió en casa y dijimos, che, esto nosotros tenemos que mostrarlo al mundo, o sea, esto me parece que es lo que se viene, digamos. El café, como vos decís, al rosarino le encanta. Esto de sentarse a tomar un café en un bar, de compartir un café con amigos, de después, a la tarde, después del laburo, ir a tomar un cafecito, como el aperitivo para los europeos, pareciera ser el café para los rosarinos. Exacto. Pero bueno, el mate, la verdad que nos sorprendió. La repercusión nos sorprendió mucho. A la gente viene acá y dice, ¿puedo tomar mate? Sí, ¿puedes tomar mate? Sí, eso es lo que te quería preguntar ahora, ¿cómo lo vivió la gente? Porque, viste, ver un bar que te dan un termo y un mate, es más o menos llevándolo a un paralelismo como un animal cuando le pones un gato y le pones una casa nueva, viste, que la mira con desconfianza y entra despacitos. Bueno, el mate, el argentino, el mate es palabra mayor, pero entrar a un bar de mate es raro, es diferente, es nuevo. Y todo lo nuevo por ahí a veces lleva un miedo, una incógnita. Sí, sí. Primero que nada, porque en realidad nosotros esto lo tomamos como una escuela, como nosotros le decimos a los clientes. No es que vos venís acá y nosotros te damos un termo, un mate, y vos te sentás y hacés lo que querés con el termo y el mate. Digamos, no, nosotros para eso tenemos una previa, que es charlar sobre la yerba. Nosotros tenemos una previa, que es contarte de dónde viene la yerba. Un producto tan nuestro, tan argentino, tan misionero, si querés decirlo también, de dónde viene, cómo es la planta. La gente no conoce cómo es la planta de la yerba mate. Entonces hablamos de eso, cuántas veces se cosecha al año, cuál es el proceso productivo. Entonces vos le das un valor al producto que no solamente tiene que ver con venir a tomar mate, sino que tiene que venir con la experiencia de llevarse la enseñanza de conocer sobre la yerba mate, sobre los productores, sobre distintas moliendas, sobre distintos sabores, sobre historia. Y además de eso, te enseñamos a preparar un buen mate, a mostrarte cuál es la temperatura justa del agua y a poder disfrutarlo con quien vos quieras. Cuando vine la primera vez a conocerlo, que me invitaste a conocer este lugar, me llamó la atención mucho la variedad de yerbas que hay y sobre todo que me dijiste que estabas haciendo el curso de sommelier. Sí, es algo muy nuevo, es muy nuevo. Todo esto es muy nuevo porque ya hay sommelier, bueno, de vino, ¿no? Obviamente. De té es mucho, pero de yerba mate es algo muy nuevo, es algo que tiene que ver también, si querés decirlo, con una subjetividad, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que a mí como me gusta el mate, no le gusta al resto, la yerba que a mí me gusta tampoco le gusta al resto, pero es más que nada esto, es estar capacitado para poder orientar al cliente, para poder decirle qué te gusta tomar normalmente en tu casa, cómo te gusta el mate, derribar mitos sobre el mate y sobre todo esto, conocer. ¿Por qué? Porque la única manera que llevemos al mundo este producto es nosotros como argentinos valorizándolo, ¿no? El vino es así, el vino, vos vas a tomar vino y decís, no, yo tomo Malvé, Cabernet, elaborado y guardado en una barrica de roble francés de 1700. Bueno, nosotros te ofrecemos que vos vengas, conozcas y vos salgas acá diciendo, no, yo tomo una yerba estacionada 24 meses, producida en Apóstoles Misiones, con un secado barbacuá y con 24 meses de estacionamiento. Y eso hace también a la experiencia, hace al vínculo también de cómo uno toma mate, cómo lo disfruta. Y nada, es eso, más que nada, digamos, es darle un marco a algo tan tradicional y tan nuestro. Se sorprende a la gente cuando vos le planteás, mirá, hay diferentes tipos de yerbas, están secadas al sol, están secadas acá, están hechas así, estacionadas. Muchísimo, muchísimo, porque la gente, obviamente, ante el desconocimiento de lo que ves en el súper, normalmente caes en el precio, ¿no? Obviamente, esta yerba más barata me la llevo, ¿no? Entonces, cuando vos le empezás a contar, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el proceso productivo distinto? El valor, el valor del trabajo del pequeño y del mediano productor que no es menor, ¿sí? Recién ahora, recién, con este momento, si querés decirlo, de la yerba mate, los pequeños y medianos productores están teniendo una mejor calidad de vida. A ver, hubo mucho revuelo con el tema del aumento de la yerba, por ejemplo, y cuando me llamaron de una radio, fui clara y le dije, mirá, son gente que, hasta el momento, vivían situaciones terribles, y esto es jerarquizar y valorizar el trabajo del pequeño y del mediano productor. Entonces, nada, hay que darle valor a esto. Es el momento, realmente es el momento mundial del mate, ¿no? Me hablaste antes de desmitificar algunas cosas. Antes de cerrar y de agradecerte e invitar a la gente a que lo vengan a conocer, los que no lo conocen, derribame dos mitos. A ver. Tirame vos cuáles son los dos mitos más clásicos que hay atrás de esto. Clásico, clásico que viene el 80% del cliente es el mate me produce acidez. No tomo mate porque me da acidez. Mito total, derribado. Acá el trabajo de edición tiene que ser paa. Derribado. El mito, el mate no produce acidez. Lo que produce la acidez son tres factores que tienen que ver con la cantidad de polvo que tiene la yerba, con la cantidad de estacionamiento que tiene la yerba y con el agua a la que tomamos el mate. Cosa que yo le digo a todos los clientes, no hay esófago que resista más de 80 grados de temperatura. Tomás mate más de 80 grados, imposible que no te provoque acidez. Entonces, segundo, la cantidad de polvo. Una yerba con bajo contenido de polvo como las que tenemos en el local hacen que no tengas ninguna alteración en el sistema digestivo. Y después, el estacionamiento. Sumamente importante. Estamos hablando de comparada con capaz que alguna yerba que está en el súper tenés tres meses de estacionamiento a diferencia de nosotros que tenemos yerbas de 24 meses de estacionamiento. Fundamental, mito, derribado, acá. Y antes de terminar, contame, hablamos antes que tenés diferentes tipos de yerba, ¿de dónde vienen? ¿Cómo son? Bien, todas vienen de Misiones. Nosotros como bar formamos parte de la ruta de la yerba mate en Misiones. Nosotros tenemos otra sucursal en Iguazú que fue nuestra primer sucursal. Tenemos distintos secados que son el secado tradicional en cinta con turbina de calor y el secado garbacuá, un secado milenario que usaban los aborígenes que es la yerba secada en el humo de la leña, o sea, expuesta al humo de la leña. Eso hace que sea una yerba sumamente rica, distinta. Después tenemos distintas moliendas, la molienda tradicional con el equilibrio justo entre polvo, palo y hoja. Tenemos molienda fina, estilo uruguayo, para los que les gusta la yerba mucho más fina. Y después tenemos una molienda canchada que es la que nosotros recomendamos para el teleré normalmente, que es la primer molienda de la yerba mate. Es la que en la dietética te la venden como antiácida. Esa. Anto, antes de agradecerte, invitamos a la gente, contales dónde queda el bar, vamos a contarles las redes sociales, los horarios y todo eso. Bien. Bueno, nos encuentran en Instagram, yerbamate.club. Estamos en Pellegrini, 11.59 en la ciudad de Rosario, de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 8 de la noche, y los domingos, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Muchas gracias. Nico, un placer. Espero que no sea la primera, pero por muchas más. Ojalá que no, ojalá que no. Gracias. Gracias, gracias Nico.